¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este su canal de Yigo Parduchis y te traigo un video más para el canal de este superjuego de Pokémon Lego Pikachu y pues vamos ingresando a la ciudad celeste en esta ciudad podemos encontrar ciertas novedades entre ellos el gimnasio el gimnasio es muy importante porque es para obtener nuestra segunda medalla y para obtener también o bueno mejor dicho ya poder utilizar el poder del corte donde podemos cortar pequeños arbolitos que están en el camino para poder pasar tenemos en la parte de abajo la tienda por si te quedas sin pokebolas o cualquier otro artículo también tenemos lo que es el taller de bicicleta en este taller más adelante nos van a dar un pase para comprar una bicicleta así que es muy interesante esta ciudad en el gimnasio hay Pokémon de tipo agua espero lleves a tu Pikachu para que el encuentro con Misty y sus jugadores que están ahí para protegerla sea mucho más fácil de vencerla y o trates de llevar algún Pokémon tipo planta que también son buenos para eso y en la parte de arriba en la parte norte tenemos lo que es el camino hacia donde está Billy pero en otro video pues les voy a mostrar el camino y el encuentro con Billy también tenemos un encuentro con un policía donde en esta casa al parecer robaron algo que tiene que ver con el equipo Rocker así que es un encuentro más con esta banda de bandidos así que pues está interesante lo que pasa en esta ciudad pues bien amigos espero que les haya gustado el avance yo ya tengo mi segunda medalla y pues ya tengo lo que son ya 28 Pokémon atrapados dos medallas así que espero y puedas avanzar rápidamente ahora sí me despido nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias!